Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de ayer hicimos un vídeo enseñando dónde había hecho mi última inversión, mi inversión más reciente y era en un token de criptomonedas, pues bueno, que tienen algo que ver con la inteligencia artificial. El token en cuestión era el de IGPT4 y actualmente vais a flipar con lo que ha ocurrido. Por el momento no sé si saldrá el token, si abrirán un Fire Lounge de aquí un tiempo para ver más o menos si pueden llegar a recaudar lo que necesitan o no, pero por el momento fijaros que han conseguido más de 50 BNBs en tan solo un día y es que han abierto una preventa muy pero que muy corta en la cual han participado casi 100 personas y aún quedan las últimas 7 horas que suele ser cuando todo el mundo mete bastante dinero. Han conseguido estar durante todas las últimas 24 horas excepto justo ahora que he cambiado, que he ido a hacer el vídeo y demás y actualizado y se ha ido, estaba en tendencia. Ha sido uno de los tokens que más tiempo ha estado en tendencia, subiendo puestos, bajando puestos y la verdad que estoy bastante contento con ello. Quiero estar atento para ver qué es lo que llegan a conseguir ya que actualmente en el caso de que no se llega a llenar la preventa lo que va a ocurrir es que nos van a devolver el dinero a cada una de las personas e imagino que intentarán volver a abrir un Fire Lounge o cambiar alguna que otra cosa del token para que sea más atractivo y de esa forma poder sacarlo a la luz. Antes de nada, antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros a todos los que estáis por aquí que yo no formo parte de este proyecto, ni me han pagado por hablar de él, ni siquiera esto es una recomendación de inversión. Simplemente quiero enseñaros dónde yo personalmente he invertido dinero y por qué lo he estado haciendo y es que actualmente podéis daros cuenta que dentro de tendencias hay muchísimos tokens que tienen que ver con inteligencia artificial y esto está ocurriendo porque la gran mayoría de tokens de inteligencia artificial, ojo, no digo todos una vez que han salido a la luz, pegan un rico pumpeo. No sé por qué, no entiendo por qué la comunidad de repente ataca al token pero la verdad que acaban llenándose y acaban consiguiendo bastantes beneficios y es básicamente lo que quiero intentar conseguir yo mismo con IGPT-4. Y es que actualmente, para quien no lo sepa, el token de IGPT-4 van a intentar sacar varias cositas interesantes para poder crear una blockchain basada en inteligencia artificial y luego, por otro lado, quieren poder generar NFTs. Esto me parece espectacular, pues lo he dicho en muchas ocasiones y es que el hecho de poder llegar a tener una herramienta en la cual tú simplemente pagues con el token te den una imagen que está hecha con inteligencia artificial que la puedas realmente vender sin ningún tipo de problema lo veo bastante bien. Como veis por aquí vais a poder ver todo lo que quieren llegar a hacer con el token hasta dónde quieren llegar y sobre todo las personas que hay detrás del equipo. Actualmente son cuatro personas quienes están trabajando por aquí dentro e imagino que seguramente alguna que otra persona más puede estar. Actualmente lo que me gusta del token es que tiene una auditoría así que podemos decir que realmente hay una empresa detrás que está llegando a cuidar el proyecto. Le ha dado, como veis, una seguridad del 99,6% que está bastante bien y simplemente pues quiero deciros que quedan unas horas para que salga este token en el caso de que lo consigan. Así que posiblemente un ratito después de ver este vídeo veremos a ver cómo ha ido mi inversión la verdad que estoy bastante entusiasmado como digo me encantaría poderme hacer un, yo sé, por 200 por 300, por 400 o alguna cosa así por el estilo y realmente sacar un gran beneficio. Una de las cosas que me gusta mucho del propio criptoproyecto que no se lo dicen simplemente en la misma descripción de Pinsale es que van a intentar hacer que para las 800 primeras personas que hayan entrado al proyecto ya sea aquí en la preventa o luego dentro comprando el token en Cakeswap, en Fucoin o donde sea van a ofrecer un staking de 1.400, un API, un retorno esto básicamente va a ser que nosotros vamos a poder depositar estos tokens y nos van a ir dando una rentabilidad cada rato algo que está bastante bien y cada 20 minutos pues nos van a llegar pues bueno algo de dinerito a nuestras billeteras que esto me parece muy pero que muy interesante y como digo el hecho incluso de tener la cosa en la cabeza de que cuando salen a la luz las acaban pumpeando y demás a mí personalmente me encanta como podéis ver actualmente dentro de Twitter son bastantes personas como veis tienen bastante revuelo en todo lo que viene siendo el token y ya en Telegram ni os digo o sea están aquí hablando todos los días enviando nueva información y es una cosa que siempre, esto sí que lo recomiendo con cualquier token que queráis hacer una inversión meteros en sus grupos de Telegram y en Twitter ya que ahí es donde vais a tener todo lo que es la información del criptoproyecto donde os van a decir si realmente van a sacar a lo mejor un sorteo van a sacar el token a tal hora o que es lo que van a hacer y ya os digo que a mí una de las cosas que también me encantan de todo lo que es el proyecto viendo lo que era la tokenomical, mapa vial y demás es que básicamente podemos llegar a descubrir que las tasas de compra y venta son del 0% esto lo que va a hacer lógicamente es que cuando salga la criptomoneda a la luz cuando empiecen a comprar, si venderse habrá mucha gente que la utilice a modo de tradeo y esto suele llamar la atención de varias ballenas las ballenas suelen ir a los tokens que tienen comisiones muy pero que muy bajitas o incluso no tienen para poder hacer sus tradeos de forma correcta así que imaginaros tener una inversión en una criptomoneda y que de repente pueda llegar a entrar una ballena esto aquí mismo en el canal ya lo hemos estado viendo y una inversión que hice yo de tan solo 2.000 dólares pasó a ser una inversión de más de 50.000 esto fue con el token de Wansen en el cual se empezaron a llenar de ballenas y realmente el token acabó pumpeando y es algo que llevo buscando desde hace muchísimo tiempo en esta clase de criptoproyectos y veremos a ver si lo llegan a conseguir hacer fijaros la gran subida que pumpeó todo esto gracias a que empezaron a entrar ballenas y en este caso estamos en el mismo punto una criptomoneda que tiene inteligencia artificial que a día de hoy lo están reventando un proyecto cripto con cero tasas que van a tener listados en CoinMarketCap CoinGecko y que básicamente como digo tienen las tasas al cero que esto va a llamar la atención seguramente de muchos inversores y también de muchas otras ballenas si queréis saber exactamente de qué funciona el proyecto y demás el día de ayer hicimos un vídeo y si no directamente desde los enlaces que os dejo aquí en la descripción tenéis el vídeo de esta persona la cual os explica y hace una review de por qué el proyecto le parece bien qué es lo que están haciendo y cómo podemos llegar pues básicamente a adquirir tokens o cualquier historia que esto como ya sabéis cada uno tiene que ser responsable de cualquier inversión que estéis haciendo y no porque una persona en internet la haya enseñado o cualquier cosa tenéis que tiraros a comprarlo igual que cuando Elon Musk dice una palabra sacan criptomonedas de eso y todo el mundo las compra no tenéis que ser responsables e invertir simplemente el dinero que estéis dispuestos a perder y sobre todo en las criptomonedas que vosotros mismos veáis que pueden llegar a dar beneficios no en cualquier proyecto porque haya tenido visitas o cualquier cosa de este estilo como digo vais a poder comprobar todo lo que viene siendo la auditoría y demás y también desde la página web vais a poder estar viendo todo lo que es el white paper vais a poder ver cómo lo están haciendo el roadmap y demás y simplemente pues podéis echar un vistacillo a todo lo que van a llegar a hacer a todas lo que viene siendo sus utilidades la cual vamos a poder hacer staking vamos a poder upgradear lo que es nuestra IA dentro de la plataforma para poder ser más efectiva para poder trabajar con ello vamos a tener pools donde poder ganar dinero inyectando liquidez y luego también pues vamos a poder tener lo que os he dicho de los NFTs que esto es algo que a mí personalmente me encanta así que nada quedan unas horas para ver qué es lo que acaba pasando con IGPT4 veremos a ver si consiguen de repente pumpear y llegar a los 100 BNB no lo sé esto la verdad que pinta bastante mal pero nunca se sabe al fin y al cabo en el caso de que no se llegue se devuelve el dinero y luego lo que sí que estaré atento al proyecto desde la página web twitter redes sociales y demás porque no sé si simplemente verán que la comunidad no ha llegado hasta el mínimo y pararán o si realmente volverán a reabrir otra preventa con a lo mejor un par de días más de margen o cualquier historia para conseguir llenar todo esto así que nada estaremos atentos y a ir enviando información acerca del proyecto por si alguno le ha levantado la curiosidad pero ya sabéis cada uno tiene que invertir en lo que vosotros mismos queráis hacerlo en fin espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy espero que dejéis un buen me gusta que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora un saludo y hasta pronto